Si hubiera sido en los tiempos de voz... Pero usted tiene un par de semanas que no viene con su tema cultural, histórico, usted está flojo, está flojo usted. Usted, no se puede hablar de política hoy. No se... La campaña política no tiene loco. Se puede hablar de política, no se puede hablar de los partidos, de intercambios y de los candidatos. Se puede hablar del proceso, como va. Claro, claro. Todas las medidas, las restricciones que han puesto y todo eso. Sí, pero ya yo estoy acostumbrado a que usted venga cada jueves y cada viernes con una cápsula cultural. Y usted está lento con eso. No, yo siempre lo hago. Y fíjense que mañana, el 17 de febrero, y se recuerda que en ese momento fue detenido y prácticamente asesinado Francisco Camaño de Ño en las montañas de la cordillera central, con todo el historial de que su cadáver no ha aparecido, sus restos. Y toda la historia que hizo Herde en ese momento de los tiempos de Balaguer con el autoritarismo, la guerra fría que se manifestaba en todos los ambientes, que él había estado refugiado en Cuba y todo indica que el propio Fidel Castro no estaba de acuerdo con que ese proceso sucediera. Y la clase política aquí tampoco. No hubo la debida comunicación. En definitiva, él vino con pocos guerrilleros. Y dentro de las perspectivas se creía que la gente al enterarse, que la población podía levantarse, pero evidentemente eso no podía ser. En la forma que llegó por playas, caracoles, y el sistema montañoso de la República Dominicana no reúne las mismas circunstancias de otros países. Y con todo el control que tenía el doctor Balaguer y el régimen, pues, lo que hubo. Se impuso. El siniestro, obviamente. A Balaguer, a quien él acusaba de ser un pusilámene y un servidor del imperio. Que jugó su rol en su momento, en cada uno de esos procesos, en función de los intereses de Estados Unidos, pero sobre todo los intereses de él. Porque, por ejemplo, en el 94 y siguiente, el doctor Balaguer, que se le pedía atención y ocupación y que se recibieran aquí refugiados haitianos, Balaguer se rechazó todo. Balaguer, a quien la oposición lo nombró como el padre de la democracia. Oye, pero qué barbaridad. Con el control del Partido Revolucionario Dominicano. Y ese que tú ves ahí es el burquerque, con esa bocota que él tiene. Es el burquerque, con esa bocota que él tiene para criticar a todo el mundo. Hay que decir, qué timbales, bueno, con C. Así es, así es. Usted sabe cuál es el sinónimo de timbales con C, ¿verdad? Bueno, bueno, está bien. Entonces, vamos al proceso. Evidentemente, hoy estamos en una especie. No del todo comprendida, que termina siendo aceitada. Pero hoy tenemos el impedimento del abordaje de los temas partidarios y políticos. Y el país se siente incómodo. Porque mientras hay ese discurso en las redes sigue sucediendo de todo. Y a mí no me gustan los silencios así. Porque en medio del silencio se hacen toda la tropelía, sobre todo el que tiene poder. Porque entonces tienen la capacidad de moverse. Y como esto no tendría efecto, salvo que ahora estamos en un proceso distinto, que los celulares, las cámaras están donde quieran. Pero evidentemente que por la misma realidad que se vive en la República Dominicana, y qué maravilla que una serie de cosas que uno la ve evidentes, pero entonces uno puede presentar pruebas. Pero lo cierto es que ayer los partidos hicieron sus últimas actividades de cierre. Anoche hubo transmisión en la televisión, en varios de los principales canales de la República. Tanto el gobierno y la fuerza del pueblo, que lo estuvo haciendo a través de un canal, y repitiéndose algunos, en algunos pueblos. El PLD, la información que se dio fue que lo estaban haciendo a través de la radio, pero parece que fue menos incidente la programación y la producción del PLD. Pero evidentemente que hubo actividades de cierre. Ayer el Leonor Fernández estuvo en San Juan con la candidatura de Lumin de la Rosa. Masiva, una presencia masiva. Y ha habido actividad en todos los pueblos. Bueno, también estuvo con Víctor Fadur en la mañana. Eso fue una rueda de prensa. Y también Dandino Medina levantó la mano a Carlos Guzmán. Levantó la mano a Domingo Contreras. Que no debería de extrañar que le levante la mano a Domingo Contreras, porque Domingo Contreras es su partido, pero, como ni en el 16 ni en el 20 lo hizo. Entonces, llama la atención. Pero, por el hecho de que Leónel Fernández le haya levantado la mano a Domingo Contreras, a Víctor Fadur, a Lenín en San Juan, implica que hay definitivamente ya un verdadero acercamiento. Indudablemente. Bueno, y anoche hubo una reacción de la candidata del PRD, que pasó a apoyar. No, rápido. Pero no llegó más. Ese tema. Pero no llegó más. Te está pasando. Ese tema no va. Pero un hecho noticioso. No, 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 que ese tema no va. Ese tema no va. Está prohibido. Está prohibido. No, pero el hecho se dio. No, no, no. No importa. Hoy los periódicos. Todos son hechos. Los periódicos lo publicaron. No, no, todos son hechos. Ese tema no va. Lo que yo no voy a enjuiciar, cómo y por qué se fue eso. Bien, entonces, el domingo. Lo que todos hemos estado esperando. Previo a ello, hay que analizar que la campaña fue floja, en gran medida. No hubo debates. No hubo trascendencia. En muchos pueblos la gente no sabe los nombres, así, de los candidatos. Porque de verdad que no quisieron exponerse a los medios de comunicación y la oferta que hicieron varios medios de comunicación, organizaciones de producir la discusión de con qué compromisos se establecían los diferentes puntos, tampoco. Hay candidatos folclóricos en nombre de que visitaban muchas casas y que recorrían. Otros han tenido campañas publicitarias extremas, pero en materia de lo que ha sido el significado grande de verdad que es la gobernanza local y acercar los gobiernos a soluciones posibles dentro de la realidad que tienen para su presupuesto los ejecutivos, las ejecutivas municipales, que es el gobierno más cercano, el que tiene la gente, porque es donde puede ir a tocar. Incluso la República Dominicana tiene una realidad que se puede calificar de populismo, pero evidentemente cuando la gente pobre no tiene dónde ir, va a la alcaldía buscando ayuda para la funeraria o para el sepeño, es decir, para lo que puede ser ya la despedida final. Asimismo ha habido la tradición de los apoyos en pequeñas iniciativas y de alguna manera se ha creado el presupuesto participativo y un porcentaje para juventud y para... El único que ejecutaba un presupuesto participativo, no sé si ahora habrá otros alcaldes que han venido a imitar o a emular, pero era Juancito, Juan de los Santos, Juancito. Él ejecutó un presupuesto participativo y por eso es que en Santo Domingo Oeste solo ha habido una alcaldía que ha servido, que fuera de Juancito. Todas las otras fueron un desastre porque él ejecutó ese tipo de presupuesto y ojalá que se empiece a ejecutar. Pero en lo que hablaste del debate, esa es una falencia, esa es una figura que debería, debió estar inserta en la ley de partido y en la ley electoral como un instrumento para afianzar la democracia y para que el dominicano en cada demarcación pueda escuchar las propuestas, pueda escuchar las réplicas de las propuestas, haya debate, para ver quién ciertamente tiene un plan para mejorar la calidad de vida de sus municipios. Escuché a José Dantes y a Yosnel Fernández, a los dos, coincidir en el sentido de que el debate aún se instaure en la ley electoral nunca será una obligación porque eso no está establecido en la Constitución de la República y que en consecuencia a nadie se le puede obligar a hacer algo que no está establecido en la Constitución de la República. Yo diría en aras de mejorar la calidad de los proponentes a regidores, a presidentes de distritos municipales, alcaldes, pues que se modifique, se le haga una adenda a la Constitución de la República para que se instaure la obligatoriedad del debate. Mira qué interesantes son esos debates que se hacen en Estados Unidos. Mira qué interesante fueron los debates que se realizaron en Argentina. Qué interesante. Cuánto yo de manera particular que los vi, cuánto aprendí yo de esos debates. Y qué interesante. Y qué tan bien informada estuvo la población para determinar a quién elegir. porque yo me pregunto de manera muy particular si hay alguien que tiene que ir a un debate no es el oponente sino el funcionario de cualquier área ya sea presidente de la República ya sea como legislador ya sea como un funcionario municipal el que es el que está en el ejercicio precisamente ese es que tiene que tener la obligatoriedad de ir a un debate para que la población para que la población le puedan le puedan explicar por qué usted no cumplió con su propuesta de gobierno con su propuesta municipal qué pasó fue porque hubo situaciones inmanejables que le impidieron llevar a cabo su plan de gobierno municipal o es porque usted sencillamente fue un charlatán o es un incompetente la gente necesita respuesta qué imponderable ocurrió para que usted no pudiese ejecutar su plan de gobierno eso es lo que la gente necesita lo necesita a nivel de municipalidad lo necesita a nivel de presidencia y también a nivel de legisladores porque los legisladores los diputados y senadores también hacen propuestas yo voy a legislar para que pase tal cosa voy a trabajar para que esta obra esté en el presupuesto de la nación yo propuno en contra de tal figura jurídica o propuno a favor o en contra de tal ideología todo eso todas las promesas que usted hizo de carácter económico de carácter filosófico de carácter institucional usted tiene la obligación de hacer sus memorias pero además de contrastar con otros porque incluso aún usted cumpla puede haber un contrincante que tenga mejor propuesta que usted aún usted cumpliendo y la gente diga bueno pero mira usted me cumplió pero usted tiene una mejor oferta yo lo voy a preferir a él qué sé yo lo importante es eso nosotros nos encontramos con una cantidad impresionante de legisladores de regidores de alcaldes incumplidores incapaces que lo único que tienen es dinero y a veces viene de el negocio mal hacido con lo cual lo que terminan es ahora que le dan cubota de poder haciéndole más daño a la sociedad entonces esa es la manera creo yo uno de los mecanismos más expedito que puede tener la población dominicana para ir cambiando la cultura del clientelismo político del dame de la demagogia de la mentira del engaño de darle 500 pesos a la gente antes de de darle 1000 pesos o hacerle promesas vanas y que lamentablemente por ser un país tan poco educado como el que somos con tan poca conciencia terminamos o cogiendo la dávida la dádiva o creyendo una promesa que nunca se va a cumplir como generalmente pasa así que yo creo que entre muchos entre muchas modificaciones muchos cambios que tiene que hacerse al sistema del partido político y de manera muy particular al sistema electoral esa figura es un instrumento que va a ayudar mucho la obligatoriedad del debate yo creo que hay presidentes perdón hay presidentes que quieren volver y tienen cosas que explicar bueno el presidente actual vaya al debate y recuérdele pero usted no hizo tal cosa usted no hizo tal cosa y el y el presidente o el candidato que quiere volver que se vea compelido a explicarle a la nación porque él no ejecutó tal y tal cosa tal y tal proyecto y el actual presidente los actuales diputados y legisladores pero me quedé ahora en la presidencia él hizo una promesa bueno que ahí además de las nuevas propuestas también que tengan derecho los candidatos a preguntarle presidente usted prometió tal cosa y no la cumplió porque usted no la cumplió que imponderable hubo para usted no cumplirla o fue su incapacidad o fue que usted sencillamente fue un demagogo todo eso tan interesante que puede ocurrir tan revelador esclarecedor de la verdad se puede lograr a través del debate era indudable sobre todo que con el tiempo ya hemos pasado del discurso de que no se ha resuelto el tema de la recolección de los residuos sólidos la llamada basura como dice la gente que todavía ese tema los gobiernos locales no lo han resuelto hay que ver cuando uno toma las carreteras óyeme bien para que tú veas que este este país prácticamente no lo es a la hora de la verdad cuando tú sales de de Asua por ejemplo para San Juan tú vas a encontrar una serie de poblados donde se incinera todos los residuos sólo en plena carretera y tú puedes observar los daños que se le hace al llamado ambiente el medio ambiente no es simplemente el ministerio del gobierno y la institución y la nómina lo que significa el ambiente para la república dominicana comprobado con tantas enfermedades y tan extrañas cada vez más es la vida del ser humano y de los seres que viven en la república dominicana y cuando uno contempla esa cantidad de humo con lo que son los residuos de esos temas que se carcinan hay que imaginar qué está pasando con la república dominicana al día de hoy tenemos aquí en Santo Domingo ese vertedero y uno ve hasta cómo clasifican los mismos camiones las cosas que llevan para allá pero oiganme bien todavía no hemos resuelto eso y los gobiernos hablan de políticas públicas y esta es la hora que no tenemos la solución a los vertederos ni siquiera con el llamado que en muchos momentos se hace de que en otros países son aprovechados como instrumentos de energía instrumentos económicos pero cada vez por la coincidencia del mundo y la destrucción en la que estamos justamente tienen nuevos temas a través de los denominados rellenos sanitarios es un negocio que además de que es un mejor manejo de los residuos sólidos porque son menos contaminantes también esos residuos sólidos se pueden utilizar los lisivíados se pueden utilizar para producir energía entonces si tú observas y otra cosa que hay que condenar de los gobiernos nacionales con el manejo de los territorios y los ayuntamientos yo voy pongo muchas referencias a San Juan yo me asombro cuando uno transita en las calles de San Juan San Juan era un pueblo bonito que sus calles y sus casas tenían un estilo ahora tuve un grupo de edificios mal planteado sin el rigor arquitectónico nada igual Juan de Herrera que era un pueblo tan acogedor entonces Juan de Herrera tú te encuentras con edificios de tres cuatro niveles y tú sientes que el pueblo no lo soporta no hay parqueo no hay la disposición es como si tú estuvieras abajo sometido a que en cualquier remenión de la tierra te caería todo eso y visualmente así sucede de manera que yo creo que este tema podemos continuar abordando por las exigencias porque hay una serie de demandas con las que hay que corresponder si son nuevas pero como nos están pidiendo la pausa vamos a hacerla y reentramos en el próximo segmento ¡Gracias!